La Secretaría de Turismo y Embajadores del denominado Viejo Continente buscan incrementar este año el número de visitantes provenientes de Europa, específicamente de Irlanda. La razón es que durante el Holiday World Show, que tuvo lugar en Dublín, se reveló que cerca de 16.000 irlandeses visitaron México durante el 2012, 18.6% más que en años anteriores. Entre los destinos más populares para el turismo irlandés se encuentran Cancún, Riviera Maya en Quintana Roo, Ciudad de México y Los Cabos en Baja California Sur. En tanto, el embajador mexicano Carlos García Alba aseguró que este 2014 dedicarán más esfuerzos a la promoción de México en Irlanda, pues considera que es un excelente mercado para el sector turístico de México. García Alba especificó que este acercamiento al mercado irlandés debe realizarse a través de la extensa cultura que nuestro país ofrece, pues este es nuestro principal atractivo. También señaló que la apertura de nuevos vuelos de Europa hacia México serán esenciales para un mayor flujo de visitantes irlandeses a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!